SDP Noticias y el de Forma presenta ¡Es un minuto! ¡Es un chairo! ¡Es un chairo minuto! Usarán los aguinaldotes para comprar ambulancias Durante la conferencia mañanera de nuestro austero cabecita de algodón el presidente volvió a invitar a todos los funcionarios públicos de hasta arriba o sea los meros machuchones a donar su aguinaldo navideño para mejorar los servicios de salud Recordemos que hace un par de semanas la derechaliza estaba indignadísima porque supuestamente AMLO estaba obligando a todos los trabajadores del gobierno a renunciar a sus prestaciones Claro que para variar solo fue una exageración dramática ya que AMLO siempre ha dicho que la invitación es solo para los funcionarios de hasta arriba y que además ni es a fuerzas Hace unas horas acaban de anunciar que los aguinaldos donados se van a usar para comprar más de 50 ambulancias para hospitales IMSS Bienestar que serán usadas en las zonas más pobres del país Esperemos que los derechairos y pseudo fifís estén más tranquilos y que sepan que nadie les va a quitar su aguinaldo de 300 pesos ¡Es un minuto! ¡Es un chairo! ¡Es un chairo minuto!